Los que confían en Jehová Son como el Montesio Que no se mueve, que no se mueve Sino que permanece para siempre Que no se mueve, que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor De ellas y Jehová está alrededor de su pueblo Como Jerusalén tiene montes alrededor De ellas y Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Jehová está alrededor de su pueblo Más a los que se apartan Desde ahora y para siempre Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Jehová está alrededor de su pueblo Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Jehová está alrededor de su pueblo Jehová está alrededor de su pueblo El ángel de Jehová va delante de mí Jehová está alrededor de su pueblo Jehová está alrededor de su pueblo En alto puedo tropezar Mira que bonito es caminar Vajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Vajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová va delante de mí Tu mano guardará a mis pies y tropezar Que en mi caminar por este mundo Llegando puedo tropezar Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Gloria al Señor Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le gritó Mientras Pedro caminaba la duda le gritó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Sálvame maestro Y va Jesús caminando sobre las aguas del mar Y va Jesús caminando sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le gritó Mientras Pedro caminaba la duda le gritó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame que perezco Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sálvame que perezco 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 Como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí, santo soy, ahora sí, santo soy Ahora siente el poder y la presencia de Dios Ahora sí, santo soy, ahora sí, santo soy Ahora siente el poder y la presencia de Dios Yo le dije mi casa, yo le dije mi casa Sobre la roja la edifiqué Siento que tú la base, siento que tú la base El fundamento de mi café Y mi casa nos fijas Porque está sobre la roja Y mi casa nos fijas Porque está sobre la roja Y que nos fijas, y que nos fijas Porque está sobre la roja Y que nos fijas, y que nos fijas Porque está sobre la roja Yo edificé mi casa, yo edificé mi casa sobre la rosa Yo edificé, siendo que su la base, siendo que su la base Es el fundamento de nuestra fe y mi casa me exija Porque está sobre la rosa y que no se cae Porque está sobre la rosa y que no se cae Porque está sobre la rosa yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine alabar a Dios yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine alabar a Dios yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios en el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz de mi corazón, puso paz de mi corazón El Señor relleno de gozo, puso paz de mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todo se cobra nuestro padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todo se cobra nuestro padre celestial No sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios El Señor relleno de gozo, puso paz de mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cor a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cor a nuestro Padre Celestial